Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a amar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Me escribió esta palio y un puesto palio Bellaquera me tuiteó, aunque no me mencionó Yo sé que nos olvidó, aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Tú la matas a todas y estás con tu flow, tú eres una sicaria Espero que no pichees y un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, tú mojada, cuando llamo Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a amar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Tócate, tócate, tócate Que yo era lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de la que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea, te voy a ver Cuando te vea, te voy a costear Si tú me lo pides, te voy a esperar Esperando pa' la calle Puedes tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, tú mojada, cuando llamo Estoy cansado de siempre estar viéndote, dale Te he pensado mil veces, tú y yo frente a mi espejo Ya no puedo esperar Esta noche por mi dejo Pendiente que te voy a mojar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Ra, 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 Leandro Baby, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Ra, 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 Albert, Tiny, DJ, ey Hacemos las cosas en viceversa La nena Pele Breathout, hey La nena Pele Breathout Padre Breathout, hey